Aquí vengo a cantarte, hermosa melodía, y dentro de este día, te llené de alegría. A mí vengo a cantarte, por ser tu cumpleaños, le pido al Señor que bendiga tu día, le pido al Señor que te llene de felicidad. Le pido al Señor que bendiga tu día, le pido al Señor que te llene de felicidad. Cumpleaños feliz que entramos aquí. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Gracias por ver el video.